Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Les comento que me gustaría saber un poco más de ustedes, así que me gustaría que comentaran su país en la cajita de los comentarios, ya que los estaré leyendo porque me da curiosidad saber de dónde me ven. Y bueno, gente, en el video de hoy vamos a ver Personas tímidas sorprenden con su increíble voz. Un video que sé que les va a gustar porque recopilé unas voces que están en otro nivel. Pero antes de continuar con el video, no olviden suscribirse y activar la campanita que estamos camino a los 500.000 seguidores y no cuesta absolutamente nada suscribirse. Y bueno, ya muchachos, me callo y vamos a comenzar con el video. Bueno, comenzamos el video bastante bien con una voz bastante potente, una voz excelente por parte de este chico y a pesar de que la voz está un poco editada, como habrán escuchado, se escucha un poco con eco la voz y esto se llama reverberación, es un efecto vocal bastante pasivo, no es un efecto vocal que te hace cantar increíble. Por lo tanto, me parece que este chico tiene una voz increíble y mucho talento. En estos dos últimos videos que acabamos de escuchar, la chica anterior cantó excelente, cantó con una voz súper alta y no sé qué me gustó más, si la melodía del piano o la voz de la chica. Y en este caso, esta chica sorprendió cantando en la calle de una forma impresionante. ¡Vamos! 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 En este caso acabamos de escuchar dos voces totalmente distintas. La chica anterior que tenía una voz súper alta súper potente y esta chica que tiene un tono de voz más tranquilo más relajante que sinceramente me encanta y es por eso que me gustaría saber a ustedes qué les gusta más una voz potente o una voz relajante. ¡Vamos! ¡Vamos! Woy! ¡Vamos! ¡Oy! ¡Oy! Qué bonita voz. Me encanta. ¿Por qué me mataste? 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 Yeah, you don't know. You don't know a thing at all. You don't know about the way I am when I am all alone. Las voces que han aparecido en este video no tienen ningún tipo de sentido porque todas son buenas por algún aspecto en específico. Unos destacan más, otros destacan un poco menos, pero todos son buenos. Y si tú escuchaste un cantante que dijiste no me gustó, coméntalo porque no tengo ni idea cuál pudo ser. You don't even know the way I can, the way I've grown. You don't know about the way I love so deeply to my bones. You don't even know me. If you want to run away with me, I know a galaxy where I can take you for a ride. I had a premonition where we fell into a rhythm where the music won't stop for a lie. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you feel like you need a little bit of company, you leave me at the perfect time. En este caso en específico, la voz de la chica se escucha un poco saturada, se escucha súper fuerte o no sé si soy yo. Comenten ustedes si escuchan un poco saturada su voz. Pero a pesar de eso, se nota que tiene un nivel vocal bastante alto y transmite bastante a la hora de cantar y eso me parece muy, muy importante en un cantante. You want me, I want you, baby. So don't call this number anymore Cause I won't be there for you like I was before I should have listened to my friends, they always know best They said you were just like all the rest Say it loud in case you don't already know pick up your shit and go He gave me a destiny, and everything... A destiny, and everything... A destiny as ever will come can use that think I have seen the level pop than you, like you and I cant kind some other Dato curioso para las personas que llegaron a este punto del video y es que esta chica es suscriptora del canal, me envió este video por Instagram y la verdad que me pareció un video espectacular. Y si tú también quieres aparecer en uno de mis videos como ella o como otros que he puesto que seguramente no saben ustedes que son suscriptores, envíenme sus videos a mi Instagram que va a estar apareciendo por aquí en pantalla, aquí abajito. Así que ya saben muchachos, los espero en mi Instagram. ¡Oh! ¡Qué voz! Y bueno gente esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido como este. Y recuerden que si saben cantar o simplemente les gusta cantar, me pueden enviar sus videos a mi Instagram que es este que está apareciendo por acá en pantalla y por allá les estaré informando qué pasa con el canal, qué pasa con mi vida, mejor dicho los que me siguen en Instagram se enteran de todo. Y bueno ahora sí sin nada más que decir, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video, besos para todos ustedes, abrazos y nos vemos hasta la próxima. Chau!